hola amigos bienvenidos a su canal electro tm para esta ocasión me van a acompañar a hacer un pequeño vídeo el cual este tenía yo detalle con ese motor puede que muchos ya lo sepan otros puede que no en este caso quiero compartir este está yo haciendo la conexión de lo que es un motor nuevo de un volkswagen el cual este está yo conectando ya había yo conectado lo que es mi lenta la rápida había conectado lo que es la corriente directa y este y el conmutador pero más sin embargo no me hacía este el paro automático o sea quiere decir que se regrese solo se acomode solo lo que el este los limpiadores en este caso checando este antes traía lo que era este un temporizador que es eso es del que nos ayuda un relay el cual nos ayuda hay una cierta función de que lo activamos y cada 15 segundos automáticamente solito de limpiaparabrisas se activa en este caso acá este lo tengo así este entorchado ahorita mientras por lo que el motor nuevo vino cruzado lo que es los cables lo tuve que componer bueno pero para no ser este el vídeo tan largo en este caso así como acá si le si le ponemos a ver lo puede encender por favor ahorita van a encender lo que es la lenta y lo van a apagar y se van a dar cuenta aquí que este ahorita este este está dañado pero no lo logramos conseguir miren ahorita lo van a encender enciéndalo apagalo enciéndalo y lo apaga miren si se dan cuenta no regresa solo pero ahorita si le vamos a hacer el puente el puente se hace cuando ya le quitaron lo que es el temporizador el puente lo van a hacer de la terminal 34 a la 33 en este caso aquí quiero enseñarles para que por si en dado caso están haciendo una conexión este que ya no tenga el temporizador se les haga fácil y ya pueda quedar bien como debe ser la conexión miren si se da cuenta aquí regreso lo que es el el este el limpia para brisa solito a ver enciéndalo apagalo enciéndalo y lo apaga miren ahora si le voy a poner y ahí solito acomodo miren acá ahora lo enciende y lo apaga rápido sale miren ahora si solito se acomoda porque si le quito lo que es el puente a ver lo enciende y lo apaga rápido miren ahí ya vieron ahora lo voy a conectar acá del puente y miren ya vieron solito se acomodo ese es el paro automático o sea que se acomode ya vieron ahí tendrían que hacer ese puente para que lo que estaba yo batallando y no tenía esa conexión este puente ya vieron y eso sería todo amigos espero les haya servido el vídeo no se olviden de suscribirse dejen su buen like y compartan y muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal bueno eso sería todo hasta luego